El fin de poniente es Miguel González Corrales. Miguel González Corrales es docente, investigador y discurso de la equipeño, es regresado de la Universidad Nacional de San Agustín, en la Escuela de Literatura y Ligüística, obreviendo su licenciatura con su tesis sobre Silo Alegría, denominada Análisis Interpretativo de la Serpiente de Oro, ha publicado los siguientes libros, contenidos de la obra de María Líbez y los Camantes, el 2010, Amores y conflictos, entre otros desenlaces, el mismo año, y Un pequeño muro y las comunidades. De año 2014, entre otros textos. Ha realizado publicaciones de cuentos en revistas locales. Asimismo, ha escrito artículos de literatura y de acción cultural del diario Evidencial Noticias. Es miembro de la revista Argentina Náufraga. Ha participado en seminarios y congresos varios dedicados a la literatura regional y peruana. Le recibimos con un fuerte aplauso por favor. Nos va a hablar sobre la literatura peruana, un antes y después de María López. Buenos días a todos. Gracias, María, por la invitación, los organizadores del Congreso, y en especial a José Antonio, quien tenía contacto por medio de internet, correo electrónico. Bien. Mi ponencia va a tratar sobre Arequipa, la literatura peruana, un antes y un después de María López. En realidad, la literatura europea, como primera fuente, deberíamos situarla propiamente dicha desde el tiempo de la Fundación Española. Es decir, con la Fundación de Manuel de Carvajal, llevó por primera vez la literatura como forma de crónica a cargo de Pedro Pizarro, hermano del conquistador Francisco. Este, quien relata algunos hechos y algunas tentativas sobre la conquista por muchos lados, que viajó por el Perú y finalmente radicó en Arequipa. Radica en Arequipa y logra investigar, logra escribir algunos datos acerca de lo que fueron los primeros vecinos, como le llamaban, a los primeros aceptadores arequipenos. Es así que él publica una crónica, con un titulado largo y extenso, llamado Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú y del gobierno, y orden que los naturales sabían y tesoros que en ella hubieron, y de las costas que en él han sucedido hasta el día de la fecha, hecha por el conquistador y poblador de dichos reinos, y vecino de estas tierras, Pedro Pizarro, año 1571. Como se ve, Pedro Pizarro aborda esta crónica expensada, que al inicio no quería como escribirla, puesto que el rey Carlos V en aquella época quiso ver qué podía retratar acerca de esta nueva tierra, llamada Arequipa, que fundó García Emanuel de Carajal, con un visto de Francisco Pizarro. Es por eso que, en relación a ella, Pedro Pizarro logra publicar esta crónica extensa, aproximadamente cerca de 10 tomos, donde aborda, como dije hace un momento, toda la conquista del Perú, y finalmente termina con esclarecer los detalles básicos y los primeros vecinos que se asentan aquí en las tierras de Arequipa. Hecho que recién lo da a partir de 1571, ya que también finalmente muere aquí en la ciudad, y pocos años después de terminar su crónica. Dos, la literatura de los primeros peruleos. Los primeros escritores que fueron apareciendo en la época del Biblioinato que se estableció a partir de 1541, a quienes se les llamó peruleos y no peruanos, como primer gentilicio, poco de poco se conocía de ellos, ya que en aquellas épocas llegaba la literatura al Perú, propio de lo que se escribía en el Renacimiento Español, y como tal, solo llegaba la cultura y la publicación de los escritores del Renacimiento Español, cosa que daba poca prioridad a los escritores para que pudieran hacer algo propio. Sin embargo, aquí en Arequipa hubo algunos escritores que pudieron escribir y cantar sus versos con guitarra en mano al estilo de los antiguos probadores europeos, pero ellos no tuvieron la idea de publicar nada, ni de escribir nada, solo lo cantaban alrededor de la pileta que se encuentra hoy en el monasterio de Santa Rosa, que se edificó y se terminó de construir en 1571. Alrededor de ello hubo varios poetas, como comentaba, populares, que les gustaba improvisar versos, les gustaba recitar poesía, y como nunca tuvieron la idea de publicar, obviamente su producción o sus versos se iban a perder en el tiempo. No obstante, hubo un historiador, llámalo el ex-protohistoriador, como lo llama Francisco Mostavo, Ventura, Trabada y Córdoba. Él, en su texto titulado El suelo de Arequipa convertido en cielo, en su última parte, en la sección que él denomina Los cines de Chile, alrededor de él, se cierra una idea de estos cantores populares que se les hacían publicando, improvisando y deleitando con guitarra en mano, como dije, todos los versos que ellos podían improvisar y dar a conocer. Gracias a este texto, que hoy en día, claro, no es muy bien visto, en el sentido de que la historia hoy en día está muy avanzada, y hay muchos factores por los cuales pueden dedicar la historia, tal como fue desde un comienzo desde Arequipa. Sin embargo, Francisco Mostavo lo disculpa, diciendo que es el primer historiador, ya que antes de él no había rastros, registros, ni nada que se le asemeje de acuerdo con lo que él podía brindar, de acuerdo al retrato que estaba haciendo de Arequipa, geografía, historiografía, poblados cercanos a la misma ciudad, como hoy conocemos, denominado centro histórico, ya que Arequipa no era más allá del mismo centro histórico. 3. Proceso de transición de Mariano Melgar en los otros poetas. Aquí quiero aclarar lo muy importante. Sabemos que durante el Virreinato, y Melgar vivió durante los últimos años del mismo Virreinato, antes de él nadie tuvo la intención de publicar o dejar escrito o dar testimonio de lo que en Arequipa se vivía y se publicaba, incluso el propio Melgar, ya que sus propios versos fueron publicados por su sobrino muchos años después de su fallecimiento o fusilamiento en Chile. Por ello, Melgar es un personaje, como lo dijo Javier de la Estaduero, es un momento curioso en la literatura de Peruana. Sin embargo, José Carlos María Tegui, en sus siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, lo rectifica y le da un término más alentador y un significado más propicio en base a lo que mencionó de la Riva. Él menciona, José Carlos María Tegui, es el primer momento peruano de la literatura. María Tegui le da ese valor porque piensa que la literatura peruana empieza justamente con Melgar, ya que José de la Riva Agüero creía, creía solamente, que al comprobar la poesía melgariana, veía en él algo muy vulgar, algo muy poco estético, algo muy poco literario, propiamente dicho, ya que él, José de la Riva Agüero, se podía hacer después de la alta, porque él pensaba y creía que toda la literatura tenía que estar en torno a lo que venía de Europa y a lo que realmente la gente culta y preparada de Lima podía dar. Más la poesía de Melgar, José de la Riva Agüero no creía que pudiera llegar tanto. Sin embargo, José Carlos María Tegui le da un visto diferente, porque en la parte séptima de su ensayo, que es extenso, pues este ensayo de la interpretación de la literatura, aborda un tema exclusivo y dedicado a la literatura, y es ahí donde justamente le da un realce grande a Melgar, del cual nunca nadie le había dado por aquella época, de finales o de mediados del siglo XIX. Sin embargo, lo que caracteriza Melgar, como es sabido, si es una persona humanista, si es una persona muy sensible, una persona que luchaba por la libertad, por la justicia, de lo que veía en el milenato de los españoles abusivos, que bueno, pienso que todos saben, al margen de ello, y ese sentimiento tan tierno que tuvo por las dos mujeres que amó Melisa y Silvia, efectivamente, él nunca, digamos, él nunca quiso un amor realmente tan apasionado como el que se pensaba, porque él les daba un amor muy inocente, muy tierno, muy ingenuo, tanto así que la alcurnia a la cual pertenecían ellas, vieron en él a un niño o a un muchacho o a un adolescente tonto y malo, que no le dio importancia, y quizás sea esa la forma por la cual ellas ni siquiera le dieron mucho interés, yéndose por otro lado, o estando enamoridos con personas de otro real, se pretendieran darle mayor palilla, ya que Melgar, dentro de su estatus social, económico, pertenecía a la clase, o perteneció a la clase media baja, ni siquiera fue de la clase alta como se pretendía, o como ellas quisieron alguna vez tenerlo. Por esa razón, y ante los versos, y todas las características que estoy mencionando de Melgar, hacen que él tuviera los ideales justamente de lo que fue la corriente literaria del romanticismo, y él, en América, engloba la corriente literaria del romanticismo, sin embargo, hay que notar un detalle, que el romanticismo como corriente literaria llega al cine a América, en 1832 con el boeta argentino, Stedin Echeverría, con él llega al cine del romanticismo, para entonces Melgar ya había muerto, fusilado en un machín, entonces, nos hace pensar que la faceta de Melgar en Arequipa como romántico, bueno, va más allá, sería lo que llamaríamos un pre-romántico, pre-romántico dentro de la literatura americana recién, hablando de Hispanoamérica o Latinoamérica, entonces, nos hace ver y pensar que Melgar, pues, con esos ideales del romanticismo, que él nunca había leído el poeta romántico, pero más iba por el lado de los poetas latinos, de los poetas griegos, por ese lado, ya que hablaba bien latín, entonces, Melgar, sin conocer lo que realmente era el movimiento romántico que se estaba gestando en Europa, él tuvo esos ideales y esos sentimientos de libertad, justamente como él, como bien sabe, me imagino, los tuvo. Bien, ahora, finalmente, en esta parte, en este segundo punto que trato, José de Maribagüero le llama a Melgar un caso curioso, y le llama justamente un caso curioso porque Melgar, como poetas, nunca pretendió escribir, claro, como muchos escritores han dejado su obra, es un caso curioso a él le llama porque él nunca le iba a parecer como escritor, es decir, quizá como militar o como cualquier otra persona, pero no como escritor, por eso José de Maribagüero le llama a un caso curioso, no debe estar ahí como escritor, sin embargo, nos dejó, lo que lo hizo, su herencia literaria, poemas, losas, odas, sonetos, fábulas, como bien saben, entonces, incluso la traducción que hace es su el vídeo, el arte de amar, el otro uso en el arte de, no en el arte de olvidar, entonces, Melgar ve ese factor, y por eso, y por esa razón, y por ver que Melgar, ante su represión virreinal, ante la represión en la que se vivía en aquellos años donde España lo dominaba todo, incluyendo la Santa Inquisición, Melgar tuvo otra forma de explotar, digamos, de ciencias rodillas, de poder sacar a reducir sus deseos, y lo hizo a través de la escritura, y escribía, cuando incluso fue a Lima, cuando se abatija en un carrillo, le interesa mucho los ideales de libertad que se estaban gestando por debajo de España, todo eso, no podía decirlo, por eso también lo expulsa en el seminario de San Jerónimo, cuando fue catedrático, de la onceava clase de filosofía, como lo dejara Charles de la Rosa, o el obispo, entonces, y esa represión que él tenía, lo tradujo no solamente en escritura, por eso no pensó en publicar, ya que solamente él creía, él podía hablar, decir, opinar, a través de lo que él escribió, en sus poesías, de sus odas, y en todo lo que se le conoce en el real. Por ello, y ante toda esta tentativa melgariana, hace que pueda resurgir como poeta, y al margen de ello, como prócer también, a la vez de la libertad que tanto ansiaba del Perú. Hubiera esperado unos seis años más, antes de morir, para que pueda haber la libertad recién dada por San Martín y Bolívar, que venían juntos, pero su ímpete juvenil, su muerte númil, en su forma tan mencionada, desesperada, de esa fase, digamos, desde el virreinato español, lo hacen que, bueno, adopte medidas más rápidas para hacer lo que él quiso hacer, lo que él intentó hacer. No lo logró, pero lo intentó, en toda su juventud, en esa soledad que él se sentía, se sentía solo, subjetivamente, no podía soportar más, se sentía abandonado, por las mujeres que, de algún modo, más generalmente, quiso, quiso, pero ya nunca lo hicieron, por las ideas de libertad que él ameneló, hizo todo lo posible, por eso se instauró el ejército que me acabó y hacer de él lo que quería, tratar de intentar hacer esa libertad que tanto soñaba. No lo logró, lamentablemente, no lo logró, pero su recuerdo nos queda y nos ha dejado ese legado que hoy conocemos, por lo cual también estamos reunidos, ¿no es así? Bien, ahora, pero no solo él, dentro del aspecto literario de Arequipa, figura como persona o poeta, prócer de la independencia, también hubo otros que voy a mencionar a continuación, como el caso de Ángel Fernando Quiroz Nieto, este poeta más bohemio, más a la vida disipada, escribió poesías tampoco sin idea de publicar, su recopilación era hace después, ¿no? A través de lo que se llamó un diario de un loco, ¿no? es más o menos la poesía es que él escribe donde hace alusión no solo a la vida que él vivía alrededor, sino también hace alusión parte a lo que fue la independencia y la revolución de renovar la independencia que él tanto anhelaba. Claro, él vive muchos años, ¿no? ya que nació en 1799 y fallece por 1868, más o menos, si me equivoco. Fuera de él también está José María Corbacho y Abril, gran amigo de María Belgar, como deben saber. Entonces, José María tan amigo, incluso, hay la idea de que muchas de las poesías de José María fueron escritas y recopiladas y almacenadas por Belgar, algo que no se ha descubierto exactamente, pero debemos resaltar que José María Corbacho también perteneció a esa juventud de líderes, poetas que hicieron la independencia de Perú. Por ello, José María Corbacho, quien debió seguramente conocer a Mariano Belgar en el seminario de San Jerónimo, porque él también estuvo allí, estuvo con otros contertulios en la Quinta Tirado, en la localidad de La Pampa. Hoy es el distrito de Miraflores, ¿no? Entonces, ahí estuvo Belgar, pero al margen de ello todos se quedaban en ideas. Por eso Belgar quiso actuar y se puso a manos y a batallar en las huestes de Kumacaba. Otro poeta también de esta generación, de esta generación literaria, tenemos a Benito Lazo. Benito Lazo fue un promotor también de la independencia, este poeta que viajó por varias partes del sur, desde Lima, Cusco, Estuvo en Arequipa y Tafna e incluso ayudó a Francisco Sela a poder hacer la revolución contra los españoles en Tafna. Se le recuerda por su poesía extensa, algo larga, que titula El Perú Esclavizado, que recién se ha publicado en 1825, cuando ya el Perú estaba libre e independiente, ¿no? como república. Pero Benito Lazo más que poeta, más que literato, se dedicó a la vida pública, a la vida política, a la vida circunstancial que rodeaba a la república peruana, ya que en aquellos años debemos recordar que la república estaba gobernada no por civiles, sino por militares y esos militares pues, como saben, también hacían y deshacían lo que pueden por el país, ¿no? Como se ven y se ven las páginas de la novela Jorge Bolívar, bueno, ¿ya han visto? Ahí como la política es la que rigen los gobiernos del país. Bien, finalmente quiero aclarar lo siguiente, quiero hablar de los prescriptores del siglo XX hasta hoy en día, siglo XXI. La literatura del siglo XX empezó con una explosión vanguardista y renovación poética y algo del grupo Aquelarro, con ellos parte de todo. Este grupo Aquelarro liderado por Percy Gibson trata de juntar a jóvenes que pudieran darle a la poesía ya como algo tan sencillo como se venía dando en el siglo pasado, siglo XIX, sino algo más explosivo, más dinámico, más rebuscado en el lenguaje que empleaban. Por ello, en el siglo XX, este grupo Aquelarro, reconformado y liderado por Percy Gibson y César Rodríguez Orcai, llamado Atahualpa por Percy Gibson, está también ahí. A ellos se les unen Renato Morales Rivera, Berisario Calle, Nataliel Sánchez y Nataliel Yerena, perdón, y pensando en una cosa de decirlo, perdón, Nataliel Yerena, Nataliel Yerena y finalmente se les une a ellos Federico, Federico, Abuelo, Bueno, ellos conforman el grupo Aquelarro y cuando conforman el grupo Aquelarro, aunque ellos siguen viviendo durante el siglo XX, incluso llegan a pasar de mediados del siglo XX, ellos van falleciendo a partir de 1970, 1968, llegan hasta 1980, ellos mantienen la poesía y el estatus literario bien ganado que tuvieron una clave, sin embargo, también fueron apareciendo jóvenes promesas de la literatura y para ellos aparecieron poetas entre los que tuvieron resonancia internacional, cabe resaltar a los poetas, por ejemplo, Alberto Hidalgo, Guillermo Mercado, Renato Rendón, Miguel Gallego Sanz, Mario Chávez Chávez, Gustavo Alcácer, Carmela Niña Zuleta que alrededor de 1940, 1950, 1960, pudieron emplear y hacer poesía de acuerdo a lo que ellos veían y hacían poesía arequipeña, haciendo poesía arequipeña, sin embargo, también la creativa se quedó a un lado anquilosada porque debemos recordar que la característica que tiene Arequipa en cuanto a la literatura es que resalta la producción poética, no la narrativa, la poética, ¿no? Entonces, a partir de 1950, 1960, fueron también apareciendo escritores, narradores, que pudieron hacer de la literatura arequipeña un valor parte importante importante y para ello tenemos la figura de, obviamente, Mario Vargas Llosa, la figura de Osvaldo Reynoso, de Herrera Vega y de Augusto Morales, Augusto Aguirre Morales, quienes impulsionaron en la narrativa y de alguna manera dejaron o continuaron la labor que venían haciendo algunos poetas o algunos narradores que se quedaron en el siglo XIX, tal es el caso de María Díaz Gustamante, tal es el caso de Francisco Ibáñez o Mario Procio Caterano que ellos hicieron narrativa, pero su narrativa quedó ahí, luego vinieron los poetas y la gran gama de poesía que pudo almacenar Arequipa y para terminar, como conclusión de esto, de esto, debo resaltar lo siguiente, yo me dedico a la ausencia, sí, me dedico a la ausencia bastante, me llevo en la ausencia y debo reconocer que el aporte cultural de la literatura y de la cultura arequipeña por algunas instituciones es muy dable, ¿no? Tenemos los textos que dijo, que da el que dio el doctor Tito Cáceres Cuadros, el gobierno regional en su muy inventada biblioteca no juvenil de Arequipa, en fin, y varias cosas, sí, los que hizo Max Neira González en 1950, cuando vamos a conocer una antología a los narradores subperuanos, etcétera, yo sé que no todo ello, es muy bueno, la verdad, incluso cuando alguien quede conocido la literatura tiene que recurrir a la escuela de literatura de la UNSA para saber qué novedades hay en la literatura local, pero, como les dije, por mi experiencia, porque también soy escritor, he notado que los escritores arequipeños en su mayoría andan desperdigados por todo lado, por todo lado andan desperdigados, y cuando quieran juntarse, escogen la escuela de literatura de la UNSA, sin menos que sea a los docentes que están aquí, claro, son narradores buenos también que he leído, entonces, pienso que para ello, que para ello, debiera haber una especie de reestructuración de la poesía arequipeña con una especie de conversatorio o conferencia que puedan dar solo de la región arequipa, cuando estuvo aquí Antonio Correo Polaris una ponencia pero de literatura peruana pero de arequipa, y él tuvo las posibilidades como académico, como especialista en ello, y por la profesión canica que tuvo a nivel latinoamericano él pudo hacer un congreso de literatura nacional en Arequipa y lo hizo muy bien, le salió en 1965 como deben recordar o han leído los jóvenes de hoy en día, me incluyo también, ¿no? Entonces, entonces, por ello, a las conclusiones que he llegado son las siguientes, si es lo que finalmente voy a dar en mi ponencia, son las conclusiones que me han tomado el tiempo de meditar, de pensar para ver cómo podemos, digamos, unificar esta literatura arequipaña, no está desperdigada, como les dije, porque está desperdigada y hay escrituras que escriben ya sean editoriales jimeñas o por imprenta o finalmente lo sacan de un modo artesanal y hay eso, para que su literatura o su producción literaria no se quede en el olvido como muchos quisieran evitar eso y es verdad, ¿no? Y para sustentar la exquisitez de los limeños que a veces ellos buscan lo mejor para poder publicar en sus editoriales jimeñas, bueno, siempre nosotros, los peruanos, tenemos que pagar un costo adicional, no nos publican como quisiéramos por la cantidad o por la producción literaria que tenga un escritor. Sin embargo, he llegado a la siguiente conclusión, ¿no? La primera, la literatura aniquipeña debe estar más unificada y no desperdigada por todos lados en la ciudad y el ambiente literario y no centrarse exclusivamente en los escritores o en los poetas que atiende la Universidad Nacional de San José y la Escuela de Literatura de la cual también yo he ingresado. Dos, hay investigadores y hombres de letras en Arequipa que por su influencia de Arequipa por su estatus sociocultural arequipeño incluyendo el literario, tienen las posibilidades de poder elaborar un conversatorio, buscar a los escritores arequipeños que están aquí en Arequipa que hoy en día existen, viven, escriben para poder ver y dar a conocer a la población qué escritores tiene Arequipa. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, es una pena lo que no voy a contar, cuando yo voy por los lados donde enseño, todos los estudiantes de Arequipa incluyendo los profesores no salen más allá de Mario Vargas y María Dombregada con los escritores de Arequipa y es una pena, pero si hay más, no, has escuchado la novela de María ni los han leído, es una pena y me parece que los profesores, los docentes encarados de ello de la literatura en su currícula deberían dar un espacio a la literatura europeña que es vasta, es grande y realmente tiene amplísimos escritores. Tres, así como hay difusión de la literatura, ustedes habrán visto esos libros que son muy costosos, de Yo Leo, de Planeta, de Creo que Saca la República, el diario Correo, algo similar podría hacerse para sólo abocarse a difundir la literatura arequipeña, sólo a los escritores arequipeños para que no puedan perderse por ahí, digamos. y finalmente, todo lo que acabo de decir de mi ponencia es un resumen del libro de literatura arequipeña que estoy escribiendo y espero que sea bien aceptado posteriormente. Gracias. Buenos días a todos. Quizás un poco para conversar con Miguel. Yo tengo varios preparos de la manera en que él ingresa a dar y vertir opiniones sobre la literatura arequipeña, si es bien una literatura arequipeña con esa denominación, porque uno la categoría es de definir qué literatura arequipeña, qué razo generalmente arequipeña o simplemente es lo que se inscribe a la producción de quienes habitan y viven en una teoría que se llama la literatura arequipeña, pero bueno, entonces yo tengo reparos de la manera en que intenta coger un corpus y dar una opinión que entiendo son bastante motivos, pero es eso es una visión sobre la manera en que era afrontado el tema. Más bien, lo que sí quiero cuestionar o preguntar es cuando él afirma sobre el caso de Melgar y dice que Melgar es un pre-romántico que uno que repite todos los libros de historia con la historiografía en la literatura peruana, yo tendría mucho más cuidado porque no hay para empezar lo que no hay es un solo Melgar. El Melgar de Oda al Mar no es el mismo Melgar que el Melgar de los Yeravides. decir que la Oda al Mar es romántico no tiene sentido y es quizá la mejor muestra de la literatura neoclásica y por eso señalo que cuando hagamos y eso es usualmente lo que se comete en la mirada de los profesores los profesores secundarios cuando señalan etiquetan a un autor como si fuera una sola o correspondiera a un solo momento que es el romanticismo o el guaranismo cuando en realidad su producción puede ser catalogada en distintos momentos. El caso fundamental creo que es eso. Hay que diferenciar el Melgar de las Oda el Melgar de los Yeravides y el Melgar por ejemplo de las Faulas creo que son propuestas distintas. Mi propuesta es que el Melgar de los Yeravides tiene nada que ver en su propuesta estética por lo menos con el Melgar que es neoclásico. Entonces englobar al autor como si fuera pertenecer a un solo momento es bien peligroso. Lo propio podemos decir de muchísimos otros autores. Uno. Dos. Déjenme terminar. Cierto, Melgar no escribió no, mejor no, no publicó en vida pero sus Yeravides si fueron escritos. Para eso están los manuscritos. No tenemos los manuscritos que hasta hoy están a la alcance de los de la musculia. y ayer yo señalé la diferencia que existe entre el yeravid mecariano que tiene rasgos absolutamente de alguien que domina la escritura y de alguien como por ejemplo el yeravid mestizo que tiene rasgos orales por contenido que tenga arcaísmos en el lenguaje por la información de hecho etc. Entonces creo a soltar afirmaciones de que Melgar es continúe algunos rasgos muy marcados y englobados de una manera general y repetir lo que ya dicen los libros no contribuyen mucho a esclarecer precisamente lo que queremos en este evento que es soltar nuevas ideas tener una visión distinta de lo que hasta ahora ya se han dicho en los libros de historia de la vida. Bien gracias por la opinión y voy a empezar respondiendo a la segunda pregunta que va a tener que llevar con la primera también en el caso de los yaravíes de Melgar Melgar fue quien le pone el nombre de yaravíes a esta denominación musical ya que los yaravíes en Arequipa ya se estaban dando ya se cantaban ya se escribían algunos entonces sólo él tomando esa idea de yaraví tomado del quechua como ustedes ya saben él le pone el nombre recién de yaraví con él aparece el nombre recién de yaraví antes antes se veía adaptable esto disculpen a la sala hay que hacer una corrección Melgar jamás llama a sus composiciones yaravíes son canciones quien coloca o quien se cuando se usa por primera vez la denominación de yaravíes a las canciones de Melgar es pasodán en 1800 no recuerdo exactamente la publicación en este momento pero ese dato por ejemplo es conocido en Arequipa y lo consigna en su libro el doctor Juan Guillermo Carlos Muñoz entonces cosas así hay que aclarar creo documentarse un poco para poder contar opiniones y no crear datos no bueno está bien pero de alguna manera usted lo ve de ese punto de vista yo lo veo de otro punto de vista incluyendo lo que es la literatura arequipeña porque cuando hablo de la literatura arequipeña hablo de los escritores nacidos en Arequipa y que hacen producción literaria a eso me refiero más que todo no hago ningún tipo de distanciamiento entre una y otra y otra literatura en exclusividad ya que cada literatura al margen de la que se maneja por las grandes editoriales fuera del país irimeñas cada literatura tiene su literatura regional eso hay que saber que el sabor es para resaltar si vamos a Búsquo hay escritores que escriben de Búsquo hay escritores que van a estar de Tarnas hay escritores de Arequipa de Arequipa y me refiero a ellos sobre todo con el fin de dar un real y una revaloración a los escritores de Arequipa porque muchos como saben si no es un docente universitario no lo consideran como escritor y menos y hay muchos que se escriben buena calidad literaria sin necesidad de estar en una universidad y lo hacen bien como en el caso digamos de Belgar cuando escribió sus bodas sus sonetos nunca fue a fue a San Marco pero por un corto tiempo y más se dedicó a la producción popular como todos conocen a lo que sentía como poeta y lírico Arequipa a eso me refiero más que todo no hay ningún tipo de discriminación si están pensando eso no es eso solo que quiero que la literatura Arequipa se la valore porque cuando yo pongo aquí los ejemplos de Plan Héctor y Oleo mencionan a muchos escritores limeños limeños más que todos son limeños y de Arequipa creo que uno lo menciona Jorge Eduardo Benavides me parece al único después todos son limeños y tratan de buscar y de ordenar esa literatura limeña digamos así en Lima a través de esto de Yo Leo o Plan Héctor y yo me preguntaba cuando adquiría o veía sus libros ¿por qué en Arequipa no puede ser algo parecido? o sea alguna institución alguna persona ligada a este ámbito puede hacer justamente ello pero solo con escritores arequipeños para que puedan para que puedan difundir más nuestra literatura nuestra literatura si es cierto que la literatura no muere con Mariano Melgaro con Vargas Llosa digamos leer va a haber muchos escritores que van a seguir dando que hablar en la literatura mariquipeña y nacional obviamente ¿no? bien gracias